Canaltro.com Lisset, buenas tardes, pues efectivamente la Secretaría de Salud Departamental afirmó que ya se llegó a concretar con algunas EPS deudoras el pago de 8 mil millones de pesos. Sin embargo, esta suma de dinero no llega en los tobillos a los más de 500 mil millones de pesos que se debe al sistema de salud de Santander. Uno de los problemas que no han aligerado la cartera que se extiende a más de 500 mil millones de pesos es la desigualdad en la suma que las EPS dicen deber y lo manifestado por las IPS. Si nosotros tenemos alrededor de un 37% de coincidencia entre los dos valores, muy bajo nuestra meta es que tengamos niveles de coincidencia superiores al 90%. El principal ente de salud dice que esta diferencia se probaría con comités donde se concierten cifras entre EPSs e IPSs y se hará por primera vez en el Hospital Universitario de Santander. Cada hora y media va a ser invitado una EPS. El hospital dice a mí me debe esta EPS tantos miles de millones de pesos y la EPS empieza a decir no, yo no le debo esa cantidad, yo efectivamente ya hice un giro. De 30 a 60 días es el plazo para cumplir con estos compromisos. Los convenios o los acuerdos de pago suscritos en mesas anteriores se han cumplido. Esto es satisfactorio para el departamento porque hemos tenido un acompañamiento real por parte de la superintendencia. Por otro lado, la misma Secretaría de Salud pidió a las EPSs e IPSs mejorar la atención en cuanto a urgencias se refiere pues existen aún varios inconvenientes. Se pone sobre la balanza el sistema de atención en urgencias pues mientras unos están satisfechos Y han estado pendientes de la misma EPS, han estado pendientes de cómo es el trato acá en el Hospital González Valencia. Otros aprovechan 10 segundos en cámara para denunciar. Entramos a urgencias, duramos dos días con la paciente en una camilla, sin una silla para nosotros poder descansar. Esta usuaria manifestó que no solo en la atención hay insuficiencias. Se está llenando la gente de bacterias, no, se está llenando es de mugre. El sistema de triaje es de las falencias que motivó al principal ente de salud a solicitar el plan de mejoramiento. Una vez se realiza el triaje, que es esa clasificación de la gravedad que tiene el paciente, se le diga, mira señor, usted está en un triaje 3 o está en un triaje 4. En esa institución, estar calificado en ese triaje, que puede esperar, usted va a tener que esperar 3 horas para ser atendido. La otra semana se estaría reuniendo la Secretaría con las diferentes EPS que fueron visitadas en esta auditoría para conocer su plan de mejoramiento. Esta es toda la información que tengo de momento. Continúa usted con más novedades, informó Camilo Santos, Oriente Noticias.